Bien, nos encontramos aquí en la Plaza Puerto Argentino porque ya se viene un evento de renombre. Ellos son Milton Huircán y Andrea Marín, que siempre nos tienen acostumbrados a la argentinidad. Nos han movilizado en todo momento a nuestro sentir argentino. Andrea, muy buenos días. Bueno, buenos días nuevamente con TVCOP. La verdad que es un placer que estén con nosotros. Y sí, se viene un momento especial nuevamente, otro año más, el Día de la Música. Agradezco la difusión porque es importante que la gente sepa que organizamos un evento a pulmón, que vamos a tener bandas locales, acordeones y guitarras, que vamos a tener la presencia también de las bandas militares. Y vamos a hacer un homenaje a nuestra música y a nuestros músicos. Así que bueno, estamos muy felices. Esto empieza, si Dios quiere, el sábado a las 16 horas. Y bueno, hasta la hora 20, 30 aproximadamente. Y la verdad que tenemos muchas ganas de que la gente se entere a través también de todos los medios de que estamos trabajando para que este día sea aquí un día bonito. Bien, vamos a bregar al de arriba para que tengamos un día hermoso que seguramente va a ser así. Andrea, ¿por qué te nace esta iniciativa y desde cuándo? Bueno, esto nace hace mucho tiempo. Nosotros con Milton estamos trabajando siempre con el 2 de abril. Con, bueno, tenemos el Día de la Patria, tenemos el 10 de junio del Día de la Soberanía, también el Día de la Soberanía, el Día de la Música, la Navidad del Abuelo, el Día del Niño también. Milton es un hacedor de las calles, es un vecino de acá y es un joven que trabaja mucho por el que menos tiene. Y eso nos ha unido, ¿no? Trabajar por el que menos tiene, trabajar por nuestra comunidad, bajo la bandera celeste y blanca creo que es lo máximo. No hay otra alternativa. Seguimos difundiendo como argentinos que con poquito se puede hacer mucho también. Exactamente. Milton, caminador de las calles, hacedor de cosas bonitas, de ayudar a la gente. ¿Por qué esta iniciativa? Hola, buen día. Sí, la verdad que hace mucho tiempo que venimos organizando eventos con Andrea, con diferentes barrios, recorriendo, ¿no? Algo que siempre me ha quedado a mí, en lo mío, en lo personal mío. Hace un par de años estaba Santiago, Santiago Molina, que era el que hacía todo el evento barrial. Y hoy en día, lamentablemente, él no está, pero en algún lugar del cielo siempre está con nosotros y nosotros seguimos los pasos de él, digamos. Es algo lindo que hacía en cada barrio y en cada localidad de Zapala, ¿no? Y qué lindo el ejemplo que dan a Andrea, no solo a los niños, sino a nosotros los grandes que por ahí nos olvidamos de la bandera argentina. Así es. Todos tenemos a veces un olvido. Y nosotros rescatamos cada actividad que hacemos con algo que tenga que ver con la patria. En este caso, para este Día de la Música, vamos a recibir desde Buenos Aires al veterano de guerra, Omar René Tavares. Es el trompetista de la Guerra de Malvinas. Estuvo en combate en 1982. Recuperó su trompeta después de 28 años cuando fue tomado prisionero. Después de muchos años recupera su trompeta y con esa recorre. No solamente el país, sino que volvió a Malvinas con los familiares de Malvinas a tocar el Minuto de Silencio. Ese veterano al cual honramos en él a todos los veteranos, los que volvieron y los que quedaron regando con su sangre, la turbo Malvinera, queremos que él se sienta cómodo aquí en Zapala, recibirlo en esta Plaza Puerto Argentino. Y que también hacer un minuto de silencio con él, con su trompeta, alrededor de las bandas militares. Más allá de los jóvenes que dijeron sí, más allá de ellos que nos dieron una mano, nos dan una mano para que el show sea lindo. Está Guille Quirós, están los amigos del Chacay, lo tenemos a Nico Rivera con la danza, estamos con Vampiro Rodríguez, estamos con el sonido de Jorge Palavecino, estamos con Yona Mirigual, estamos con Ariel Millain, va a haber un cantante de tango un ratito. Y bueno, la puesta en escena es de acompañar a los músicos, acompañar a nuestra gente de Zapala, que hace música, para que se le abran más escenarios. Porque lo necesitan y porque creemos que es importante brindar esa oportunidad de que se den a conocer. Más con una persona importante que viene y que trae abrazado con él el sentimiento de Malvinas. Y que nos pone la piel de gallina a todos saber que esa trompeta y ese señor estuvieron haciendo patria allí en nuestras Malvinas. La verdad que felicitarlos, instar a la gente que se siga sumando, porque como decís vos, tenemos baluartes impresionantes aquí en nuestra ciudad y no siempre se les da el lugar. Así es, creo a todos los que están allí escuchando, vénganse el sábado a partir de las 4. Esto es toda una operación Día de la Música, que lo hacemos con mucho corazón, muchas ganas, así que los esperamos a todos el 23 con la presencia, primero que nada, de nuestra querida bandera bendecida por Dios y además con todos los invitados que seguramente van a venir a disfrutar. Bien, muchísimas gracias y bueno, también dejo en vos la invitación. Bueno, invitarlos todo el día sábado, que traigan su termo, su mate, para compartir unos mates, esto es familiar, esto es algo que nosotros hacemos de corazón, como dice Andrea, invitar a todos los barrios de Zapala, porque acá no sirve el bajo ni el alto, sirven todos, todos los barrios y que vengan en familia a disfrutar el Día de la Música y algo que va a ser muy bonito, no tan solo para nosotros, sino para el veterano de guerra que viene a visitarnos. Así que ya muchísimas gracias y gracias a ustedes por difundir esto que a nosotros lo sirve un montón, como grupo, como en Andrea y bueno, de la simple humildad de decirle muchísimas gracias y invitar a toda la gente de Zapala.